Conexión dinámica. ¿Te gustaría mejorar la relación que tienes con tu perro? ¿Te gustaría que tu perro y tú aumentases la conexión? ¿Te gustaría que tu perro estuviese contigo de forma más feliz? ¿Te gustaría descubrir una metodología que ha sido aplicada con éxito, rápida, fácil y sencilla? Bien, soy Manuel Paseo Corruda, varias veces campeón de España y fundador de la escuela formación canina de alto impacto entrenando en el círculo. Déjame decirte que estás a punto de entrar en la segunda edición de la conexión dinámica. Una segunda edición que pasa por una primera donde más de 650 personas disfrutaron de la conexión. Actualmente ya la conoce, ya la aplica y ya se beneficia de esa conexión dinámica que le ha potenciado el vínculo con su perro. Bien, arriba te he dejado un enlace, al final de este vídeo tendrás otro para que puedas apuntarte y ahora, si no me crees, te dejo los comentarios de los alumnos que ya pasaron por nuestro curso. Te espero dentro del curso. Gracias. Para mí es algo completamente nuevo, innovador, que no había oído nunca, que no sabía muy bien de qué se trataba cuando comenzamos. Y desarrollar unas pautas de trabajo que son sencillas, prácticas y que en sólo unos días vas viendo los resultados, hasta ver cómo tu perro pues conecta contigo cada día más. Y yo pensaba que siempre teníamos un vínculo muy especial, pero con él no terminábamos de conectar. Tan mayor o, por así decirlo, tan grande, con las perras nunca me ha pasado, se seguía meando en casa, se escapaba cada vez que le sacábamos. Y ahora me emociono. No se va. No se mía. No hace nada de lo que antes hacía. Ha sido un logro muy, muy, muy grande para nosotros. Sobre todo para mí, que soy la que los lleva siempre. Y deciros que lo probéis, que es fantástico, que no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pruebas, que para mí ha sido el mayor descubrimiento que he tenido en mi vida. Y llevo 25 años con los perros.